De la tierra de San Juan Raya han comenzado a emerger historias de hace más de 20 mil millones de años. Tras las recientes lluvias, en la barranca del Zapote fue descubierto un colmillo o cuerno de mamífero que podría ser de un legendario mamut. Puede ser lo que nosotros decimos un cementerio porque quizás con el tiempo se vayan descubriendo más huesos. Aquí realmente se encontraron lo que nosotros decimos los herbívoros y los carnívoros, tenemos lo que son las huellas del herbívoro y carnívoro. Aquí en la comunidad de Zapotitlán existe una zona paleontológica de San Juan Raya, fósiles del Jurásico y del principio del Cretácico. El hueso mide 32 centímetros de largo y fue encontrado por pobladores de la comunidad a orilla de la barranca, a unos 100 metros del camino que lleva a San Juan Raya. Cada corriente de aguas pues realmente los compañeros salen a ver pues que ha descubierto la misma corriente del agua. Supuestamente es un colmillo, no sabemos de qué es porque apenas se va a hacer la investigación. Está hasta el fondo de la barranca y por eso lo sacamos porque se encontró en este lugar. Está muy abajo y como estábamos en temporadas de lluvia por eso estaba pasando la corriente a la barrancada, que nosotros le llamamos y por eso lo sacamos, lo tenemos en resguardo en el museo. En los próximos días esperan la llegada de especialistas del Instituto de Antropología e Historia para que se analice el hueso y puedan determinar de qué especie de animal se trata y cuánto tiempo lleva bajo tierra. Por lo pronto se encuentra en resguardo en el Museo Paleontológico de San Juan Raya. Nada más estamos esperando en que vengan para que les hagan lo que son historias. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias.